Porque vamos a aprender a hacer una comida riquísima. Lucía, contame, por favor, ¿con quién estás? Gloria, estoy con tres hombres. Toma vos. No. He estado con más. En toda mi vida, no mentiras. Bueno, escuchen, esto es genial, Gloria. Qué lindo, qué hambre, Gloria. Qué hambre, yo no te lo puedo explicar. Es una cosa increíble. ¿Sabés cómo se llaman estos muchachos? No, ¿cómo? Negritos de fuego. Toma vos, lo bien que me vendría un fuego a este signo de tierra. Bueno, basta. Gloria, escuchate esto. Vamos a empezar por los chicos. Estoy con Mario, con Johnny y con mi querido Andrés Ganancias, que estamos acá todos juntos. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿De 10? Mario, ¿qué es todo esto? Empecemos por lo básico de alguien que no sabe absolutamente nada de cocina. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Bueno, primeramente, lo que vamos a hacer hoy es un medio prácticamente sencillo, muy fácil de preparar. Esta vez hemos preparado una pieza grande porque acá somos varios y tengo entendido que tienen ganas de comer, así que trajimos algo. Pero esto... Te han informado bien. Me han informado bien. Esto es un ojo de bife, ¿sí? Sí. Este ojo de bife ustedes tranquilamente lo pueden comprar en la carnicería como un ojo, perdón, un bife directamente para prepararlo individualmente. Sí. Si quieren comprar toda la pieza. Se lo doy a Mario, ahí está. Voy a agarrar a Mario, ahí se te escucha mejor. Ahí está. Bien. Sí. Bueno, como les decía, el corte que vamos a utilizar hoy, ¿sí? Es un ojo de bife, característico del ojo de bife, una carne que se desarma y uno de los más usados para comer en bife alto, en los restaurantes, porque se destaca por ser tan blando y tan jugoso. En esta oportunidad nosotros... ¿Es como un pelleto? No, es un poco más... ¿No es como un pelleto? El pelleto lo que tiene es una carne un poquito más seca, que por ahí para comerla sola no se presta. Así queda bien en las milanesas, por ahí la utilizan mucho para hacerlas marinadas o directamente a la vinagreta, porque de esa manera se le hidrata adicionalmente. Este corte lo que tiene es jugo propio, ¿sí? Ah, genial. Lo que vamos a hacer primero que nada, que ya lo tenemos acá presente, ¿sí? Es como pueden ver que este... ¿Lo ató con hilo? Lo atamos. ¿Por qué? Esta técnica se llama bridar, ¿sí? Ajá. Lo bridamos porque directamente al ser una carne tan blanda, ¿sí? Cuando nosotros los ponemos a la parrilla o los mandamos a cocer o a cocinar, estos cortes tienden a separarse. Al ser tan blanda, pierden su forma original, ¿sí? Entonces al cortarlo nosotros no mantendríamos su forma original. Mario, disculpame, ¿no? Sí. El chico es chef. Tedom, ¿hace cuánto que sabes todo este tipo de cosas? Yo me estoy enterando recién ahora. ¿Cómo es que aprende? ¿Cómo es que surge todo esto? ¿Vos sos chef hace mucho? ¿Te dedicás a esto? Bien. ¿O es más el placer de cocinar? Sí. Más que nada no nos dedicamos a cocinar lucrativamente, digamos, ¿sí? Si bien lo que Negritos de Fuego surge por las juntadas amigables que tenemos con todo el grupo de amigos. Buenísimo. Somos entre 13 y 14 personas que dos veces a la semana mínimo se juntan a comer un asado o alguna cocina al fuego. ¿Cómo surge Negritos de Fuego? Yo quiero tener esos amigos. Te cuento cómo surge Negritos de Fuego y qué es, ¿sí? Negritos de Fuego es básicamente, surge la idea de irnos a cocinar al campo, ¿sí? A cielo abierto, a estar en contacto con la naturaleza, prender un humo, prender un fuego, ¿sí? Y allí tirar lo que tengamos ganas. Lo que venga. A partir de ahí, estar en contacto con la naturaleza, con los amigos, un fuego prendido y un plato de por medio. Claro. Eso es lo que significa Negritos de Fuego. De todas maneras, bien organizado, porque no es que se tiran... Me suena como a esa parrilla de después del futbito, ¿viste? Que son como chorizo y... No, sí, es un poco más... Acá hay cabeza, claro. Sí, es un poco más organizado y por ahí le prestamos mucha atención y le damos mucha importancia a lo que es la estética, ¿sí? Nos gusta presentar los platos. Una vez, hace un año... Nada de comer con la mano, si no más, no. Bien. Por ahí podemos comer con la mano, ¿sí? Por ahí podemos comer con la mano. Como más. Hace un año aproximadamente agarramos y subimos una foto al Instagram y la gente... Realmente, cocinamos al costado del río, en el río de las Trancas, de las Juntas. Todo el mundo nos empezó a comentar dónde es el lugar, qué bueno, qué... Mira. Y nos preguntamos nosotros mismos, no puede ser que sea un río que queda acá nomás. Sí. Un paisaje totalmente hermoso. Menos de 50 kilómetros. Y la gente no lo conoce. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Grito de Fuego? Vamos a dar a conocer nuestra Catamarca. De una. Con todos los paisajes riquísimos que tiene, acompañado por un fuego y un plato con nuestros amigos. Están con toda esta cosa también en las redes sociales, ¿no? Suben sus fotos, sus platos, la juntada. Subimos absolutamente todo, ¿sí? ¿Invitan, digo de pronto, a quien se quiera sumar? Invitamos, invitamos. ¿Cuál es la condición? A lo largo... No, no, por ahí no hay ninguna condición. El grupo es totalmente abierto. Es más, nos apasiona por ahí escuchar gente que tiene la misma pasión por los juegos, por los asados. Inclusive ahora estamos incursionando en un tema nuevo que es la cerveza artesanal, ¿sí? Con el querido Andrés Ganalza. Es lo más. Así que, el Grito de Fuego es un proyecto que surge desinteresadamente para directamente compartir las riquezas que tiene Catamarca para todos nosotros y también para la gente de afuera. Totalmente. Para la gente de afuera que realmente si ustedes le dan una leída o dan un recorrido cortito por Negritos de Fuego se van a dar cuenta que mucha gente comenta las fotos y dice que hermosos lugares, la verdad que no conozco Catamarca, pero me gustaría ir. Y bueno, la idea es esa, fomentar que directamente este fin de semana, en vez de hacer el asado en el fondo de tu casa, en la parrilla que haces todos los domingos, agarres el auto, agarres a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, te hagas un par de kilómetros y te quedas al costado del río, ¿sí? Mario, ¿qué, desde que empezó esta movida, en algún momento decidieron ponerle un nombre al grupo, en algún momento decidieron de pronto empezar a gestionarlo algo en redes sociales? ¿Qué empezó a pasar desde ahí? Digo, ¿se gestó otra cosa? ¿Tienen ideas de pronto de hacer otra movida ya con, porque todo eso también requiere una difusión, más allá del encuentro entre ustedes y los asados y la comida? ¿Qué empezó a pasar desde ahí? Totalmente, bueno, Negrito de Fuego es bastante reciente, ¿sí? A decir verdad, es bastante... me voy a correr para acá porque me está matando el humo, quedate tranquilo, sí, sí. Negrito de Fuego es bastante reciente, si bien tenemos una antigüedad, por decirte, no cumplimos ni los tres meses. Ah, mirá. Sí, pero hubo bastantes repercusiones con decirte que nos llamaron para la fiesta nacional del olivo que se hace en la Imogasta. Ah, la pucha. De la intendencia directamente para que vayamos a cocinar ahí. Nos llamaron para eventos. La verdad es que no estamos preparados todavía para cocinar en masa, cocinar en cantidad, simplemente lo que queremos es dar a difundir y a conocer los lugares por ahora, ¿sí? Claro. No es una traba y no quiere decir que más adelante no lo vayamos a hacer. Seguramente irá surgiendo, a ver, tres meses, pero bien ahí. Pero vamos, bastante bien. Y ya han llegado a la tele. Y ya llegamos a la tele, ¿sí? ¿Qué irá a pasar en un año? Claro. Mirá, te digo, acabo de que el que cocina lo llaman, ¿eh? Una cosa que... ¡Venga, venga, venga a cocinar! ¿Cómo son? Todo ahí, lo que sea comida, están ahí los chicos, así que no, de bien. Sí, como todo el mundo. Pero lo bueno es que de pronto están gestando un montón de cosas y lo han invitado a un festival, chicos, ya está empezando a pasar algo. Sí, sí, la verdad que sí. Y nos han llamado para algunos eventos, nos han preguntado que le pasemos un presupuesto para casamientos, pero la verdad es que todavía no estamos muy metidos con eso. Realmente cada uno tiene sus cosas a las que se dedican. Sí, esto simplemente es un hobby. Lo hacemos para compartir más que nada. Y como te dije antes, cada vez nosotros vamos conociendo más Catamarca, ¿sí? Porque hay lugares que no conocíamos y gracias a esta motivación que tenemos como grupo salimos cada vez más y cada vez conocemos más y nos sorprendemos más de los lugares hermosos que hay. Sí, qué genial. Me encantaría seguir preguntándole sobre el grupo en particular, pero quiero saber hoy, ¿qué vamos a comer? Recién me dijiste, ¿cómo era? Ojo de bife. Ojo de bife. Bola de lomo iba a decir yo. Nada que ver. Ojo de bife. Tenemos pancito casero, tenemos verduras. ¿Qué vamos a hacer hoy, Mario? Bueno, hoy el plato principal va a ser un ojo de bife, ¿sí? Acompañado por unas berenjenas asadas. ¡Ah, la puta! Todo lo que nosotros cocinamos, lo cocinamos con fuego hecho a leña siempre, ¿sí? Entonces, vamos a mandar el ojo de bife ahora. Directamente ya está salado, hibridado, como les dije antes. La pancilla ya está caliente. Bien, lo vamos a meter así nomás, sí. Y lo vamos a poner acá porque esto va a ir a fuego lento, ¿sí? Le calculamos aproximadamente dos horas. Dos horitas. ¿Llegamos para terminar el programa? ¿Llegamos? Vamos a llegar ahí, ¿sí? Sí, viejo. Bueno, vale. Después lo vamos a cortar, lo vamos a filetear, ¿sí? Sí, genial. Y les vamos a dar una última cocida. Pregunta de ignorante, ¿no se quema el hilo? Se va a quemar, sí, pero no se va a cortar. ¡Ah! Está un momento. ¡Ah! ¡Oh! La magia, chicos. De ahí, tenemos también para acompañar, vamos a hacer unas tostaditas, unas brusquetas, ¿sí? Con un huevo revuelto y pimiento rojo y unas papas fritas. Todo esto, todo esto, en un ratito vamos a seguir viendo cómo se cocina. La verdad, la verdad, Gloria, ya me imagino, prepará el tupper, Gloria, porque hoy nos llevamos comida a casa. No creo, ¿eh? No creo que sobre. De alguna manera nos arreglamos para que sobre. Excluimos a gente, ya vemos, no importa. Gloria, me voy con vos, yo me quedo acá con los chicos. Está largo el mate, así que me voy a quedar un rato más aquí. Sí, qué barba. Donde va, ella tiene mate, acá, allá, pero los negritos del fuego... ¡Gracias!